¡Fuerza! 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 Cuando juega el equipo de Vallejo, se emociona toda la afición Aplaude cada jugada y grita todo pulmón ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Allí están los bravos valletianos, dispuestos siempre a triunfar, por su honor y por el trujillo, tienen que campeonar. Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, juega con mucho tu dolor. Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, pone agarra el corazón. Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, deja tu sangre y tu sedor. Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, juega con aire de campeón. Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo. Gracias por ver el video.